Bueno, está con nosotros para hablar de esto y presentar un poquito el tema del día y tal vez el tema de la semana para toda la gente futbolera de La Plata, el señor Fernando Pujol. Fernando Pujol. ¿Cómo le va? Vamos a estudiar. ¡Eh, Feteja! No, ese, ese. No, el otro, ese. Vamos gimnasia, ponga huevo León, ¿no? Vamos gimnasia, ponga huevo León, vamos gimnasia, ponga huevo León. Yo creo que Estudiantes está tomando la centralidad en el fútbol argentino. Ajá. Jugando tres finales en los últimos cinco meses, ganando dos copas en los últimos cinco meses y la verdad que el desafío de Estudiantes sería sostenerlo la mayor cantidad posible en el tiempo. Claro. Que no sea algo esporádico como ha ocurrido con otros clubes como Banfi, el Arsenal, que han salido campeones y después se les complicó. Me parece que los Estudiantes vinieron por otro lado, pero fue increíble la cantidad de gente. 115 micros salieron de la Ciudad de La Plata rumbo a Santiago del Estero. Yo vi un video en la ruta que iban los micrófonos a paso de tortugáticos. Es tremendo. Increíble. Lo que se vivió, la emoción de la gente. También es un peligro porque ustedes imagínense 115 micros en una ruta. A pasarlo. No lo podés pasar. No, totalmente. O sea, porque aparte, entre los micros, o sea, se ponen de acuerdo para que no haya tanto espacio, digamos, y que nada altere la caravana. ¿Vos venís en auto? 115 micros, ¿qué son? No sé. ¿Cuántos metros? ¿500 metros? ¿Cuántos metros? ¿500 metros? Sí. ¿Más? Es imposible que justo no venga nadie de frente. Total. Pero bueno, es la única que le quedaba, sinceramente, a los hinchas. Y lo que hizo Estudiantes, como contábamos en el stream pasado, era sacar micros desde la esquina del estadio para que se vayan todos juntos. Bueno, lo que terminó pasando. Perdón, ¿es ruta o es autopista? Ruta. La ruta nacional nueva. Claro, que a Córdoba es la 9. Sí, después sigue. Es un quilombo, viaje eterno. Primero autopista y después ruta. 15 horas más o menos. Sí. Pero bueno, por suerte para los hinchas pudieron festejar estrella número 13 de la historia de Estudiantes y la séptima, lo que sería Copa Nacional, por decirlo de una manera. Después están obviamente las internacionales y los campeonatos. Y atención, porque Estudiantes, por haber salido campeón de la Copa de la Liga, se clasificó automáticamente para el trofeo de campeones que se juega a fin de año el 22 de diciembre contra el ganador de la Liga Profesional que arranca el próximo fin de semana, porque esto no para. Bueno, Chiquitapia es fútbol, fútbol, fútbol. Claro. No para. Fút, 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 fútbol, fútbol, fútbol. Y además automáticamente se clasificó a la Copa Libertadores de 2025. Claro. Y está jugando a la Copa Libertadores de 2024, la Copa Argentina de 2024, y va a jugar la Liga Profesional de 2024 que comienza el próximo fin de semana. Está muy cerca de ser campeón del mundo de nuevo. Sí, no sé, pero la verdad que por lo menos está haciendo las cosas de manera ordenada. Y quizás es el camino más largo, pero bueno, tarda al llegar. Pero al final. No, 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 ya arrancó, ya arrancó, ya arrancó con la frase. No, 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 ya arrancó, yo no vi que era, arrancó, yo esperaba el remate. No, no, la China, la China. Esperaba el remate. Arrancó con la frase. No, 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 porque no me sé la última parte de la canción. Ah, no, te lo sabés. Y al final, y al final, al final, hay recompensa. Exactamente. Ahí está. Ahora, la verdad que realmente, como decíamos recién, está tomando la centralidad del fútbol argentino. Claudio Tapia le dio la copa a estudiantes. Claro. Para que los fantasmas se vayan un poquito. El Chiqui está todo bien. Pará, ¿por qué? Había algo, había un rato. Ah, no, ¿de qué hablamos? Las 45 veces que estuve antes. Sí, de Chiqui Tapia. Exactamente. Que supuestamente los laderos del Chiqui Tapia le decían a Verón que quería... Ah, por lo del azad. Javier Milei. Ah. ¿Por qué festeja? Porque tuiteó después de que estudiantes se quedaron campeones. Porque Javier Milei está súper a favor del azad. Sí, pero Verón, repito, no tiene nada que ver. Estudiantes no tiene nada que ver con Milei. Ni con Verón. Ni con el azad. Sí, con Verón, sí, Fiju. Ya sé, puta madre. Bueno. Bienvenido, Fernando. Javier Milei, luego del partido, tiró un tuit donde se mostraba muy contento por el triunfo de estudiantes. Es más, bueno, ahí lo vemos. Demos felicitaciones del oficial por un nuevo logro y le mete un leoncito. Ah, porque es un león, claro. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto Milei no lo hace ni por boca del club, del cual es hincha, que supuestamente, porque llegó Riquelme no es más hincha, qué sé yo. Mira. Y entonces... Pero esto también, más allá de coincidir con la mascota y el apodo o los apodos del club y de Javier Milei, tiene que ver con que él es un confeso devoto, fanático de Carlos Salvador Bilardo. Claro, exacto. Es más, en su cuenta de Instagram ha publicado cuestiones que tienen que ver con el bilardismo y demás. Como tantos de nosotros. Exactamente. Y, bueno, obviamente aprovechó la ocasión para felicitar a estudiantes. Obviamente que acá la vinculación de estudiantes, de Milei, o sea, es Milei con estudiantes, no es de estudiantes con Milei. Aclaro por las dudas que nada tiene que ver, está bueno lo que planteó la China también, nada tiene que ver con la sociedad es anónima, nada tiene que ver eso. Es un tipo que, como es bilardista y le gusta tuitear, tiró eso. Claro, claro. Hay banderas en el estadio de estudiantes que pasaste al día de hoy que están un poco en contra de... Exactamente. Claro. Se muestran en contra de todo, sí. Sí. En la de estudiantes y en la de gimnasia. Ahí se produjo el famoso momento estunacia, de que muchas veces hablamos, donde los dos coinciden con algo. Tiene nombre de tarta, de atún con algo. ¿Estunacia? Sí. Sí, puede ser. Después hay que pensar con qué. No, no, es cuando un atún decide morir. Decide morir. Claro, una eutanasia, pero de atún. Puede ser gimnantes también. Gimnantes, exactamente. Estuvo bueno eso. Los shippeos. Malísimo. Me encanta cuando sucede eso porque habla de el poder que tenemos los argentinos futboleros para aliarnos con nuestro peor enemigo en los momentos que es necesario. Después de lo que fue la consagración de estudiantes en diciembre del año pasado de la Copa Argentina, había gente. Pero lo de ayer... Terrible. Tremendo. Me hizo imagen de obelisco. No, no, tremendo. Fuera de juegas. Nosotros tenemos la imagen, imágenes exclusivas del dron de 021, imágenes que pueden ver en 021.com.ar. ¡Feo! Pero la idea es compartirla con ustedes. No sé si se puede... Mirá, ahí está. Mirá lo que era ayer, chinita, mirá. Tremendo. Sí, lo vi, boludo. Encima, si le faltaba un poco de épica, en un momento hubo una llovizna que le puso... Tipo Charlie tocando arriba del piano. Sí, exactamente. En el Quilmes. Muy parecido. O en la cancha de Vélez, yo fui a ese recital. ¿En serio? Con espineta. Me estás jodiendo. Mirá, yo, bueno, ahora vamos a hablar porque tengo una cuestión interesante. No, ¿cómo abrís ventana y la cerrarás? Mirá, 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 mirá. Mirá lo que es eso. Mirá, 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 mirá. Bla, 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 bla. Esa esquina de 750. Mirá que vos sabrás que a mí un poco esto todavía me duele. Ah, China. Pero aún así, honestamente, me pone muy feliz. Eso que se veía es 021. Muy feliz ver este tipo de imágenes. Ahí estamos nosotros. Es que sí, China, porque tiene que ver... O sea, yo te entiendo lo que decís. Vos sos fan de boca. No, no, pero me parece muy hermoso cuando pasa esto. Exacto, exacto. Aparte, sé que el pueblo pincha hace mucho tiempo que estamos esperando un momento así. Estas imágenes ahora tienen ni siquiera ni despiden, eh. Aviso por la duda. Hermosas. Para que vean el nivel que estamos manejando. Claro. Aquí, eh... Increíble. No es una copia. ¡Mire Kelly! ¡Bravo! ¡Bravo! Che, qué bueno. Qué buenos momentos que nos está dando estudiantes en la ciudad de La Plata. Y exactamente. Y recuerden que Periola perdió una final con River que la ganaba 1 a 0. Claro. Sí. Eh, si no, ahí, bueno, se le complicó bastante y no lo pudo resolver. En el entretiempo hubo un minuto de silencio, que acá quedó a hacer un paréntesis, ¿no? O sea, nunca estuvo en duda que los hinchas estudiantes iban a hacer un minuto de silencio. Más allá de la historia entre Bilardo y Menotti y demás. Claro, es como elogiando a los bárbaros, como diciendo, qué buen comportamiento que están teniendo. Claro, no se comió a ese, ¿viste? ¿Puede ser que te enojaste? Me enojé un poco. Ah. Porque me da bronca, porque sin decirlo, estás diciéndolo. No. Pero... No.